Para todas las Santitas, Grupo Nuevo Equipo, vámonos plebes Para ti, Tito Dices que ya sabes como es, que no te la vuelvo a hacer Que voy a sufrir por ti, que no vuelvo a sonreír Que si miro a otra mujer, la dejo por la vista Y si se sonríe conmigo, dices que ya está en mi lista Todo lo que hago y he hecho, es con malas intenciones Hasta donde no hay encuentras, no aceptas explicaciones Pero no hablemos de ti, que se cae tu sonrisita Todo niega, nada hiciste, ni aunque te encuentres perdida Y tú quieres que te crea, que tú eres una saltita Y tú sígueme mintiendo, yo la hago como que te sigo creyendo, chiquitita Es hoy lo peor del mundo que te pudo haber pasado Te arrepientes de lo nuestro que es tiempo desperdiciado Cuando haces tu berrinchito, no diriges la palabra Tus enojos y razones duran hasta una semana Todo lo que hago y he hecho, es con malas intenciones Hasta donde no hay encuentras, no aceptas explicaciones Pero no hablemos de ti, que se cae tu sonrisita Todo niega, nada hiciste, ni aunque te encuentres perdida Y tú quieres que te crea, que te dice la saltita Y seguimos a la cara